holi cómo están todos los también de este vídeo quiero recomendarles ampliamente a jaim producciones denle like a su página se dedican a hacer muchos eventos bien padre te llevan a toda la república todos los artistas que tú quieras aquí los encuentras en donde jaim producciones desde guerra de chistes pacot show se lo recomienda les mando un beso en la mera mantecada